La dama comienza, os enseñamos a hacer la mola desde que tiene los 5 años Pero claro, que hoy en día ha cambiado un poco Bueno, pero si, la mola es eso, tenemos nuestra falda que nosotros la llamamos saura y nuestro pañuelo, regularmente el cabello nosotros lo tenemos corto ¿verdad? Por una ceremonia que tenemos allá Pero, como nosotros vivimos acá Sí, nosotros la cubrimos, esta es para cubrir la cabeza y más porque en cunayala es sol, playa, brisa y mar Sí, regularmente nosotros la cubrimos así Pero bueno, vamos a hablar entonces La segunda mujer, del platillo que bajó, nos enseñó a hacer los winnies Nosotros llamamos winnies a la Shakira